Y ahora nos vamos hasta Quito con nuestra compañera María Gabriela Murgaitio, quien se encuentra en el INAMI para darnos a conocer cuál será el comportamiento climático durante los días del feriado a escala nacional. Muy buenos días, Gabriela. Adelante. Steven, amigos oyentes, muy buenos días. Efectivamente estamos aquí en las instalaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Ya estamos con Guillermo Flores, él es técnico de pronósticos de aquí, del INAMI. Aquí como pueden ver, se monitorea a través de cámaras digitales las 24 horas, los 7 días de la semana, el comportamiento climático del país. Precisamente tenemos aquí, vamos a hablar con Guillermo, tenemos el mapa del Ecuador y hay unas zonas que están señaladas en amarillo y en naranja. Coméntenos de qué se trata y qué alerta es lo que eleva esto. Así es, buenos días. Estamos con el aviso meteorológico número 50 en el que informamos que la distribución de precipitaciones para este periodo, al menos hasta el 2 de noviembre, permitirá las condiciones de lluvias y tormentas eléctricas, en especial en el norte de la región litoral y sierra y en toda la estribación de cordillera de la Amazonía. Tenemos previsto de que las precipitaciones ronden entre los 20 y 40 milímetros en el litoral, entre los 12 y 27 en la sierra y en la Amazonía podríamos tener precipitaciones que alcancen los 54 milímetros de precipitación. Bueno, y a su derecha podríamos observar... Antes de que avancemos a nuestra derecha, ¿qué significan los colores? ¿Qué significa el amarillo? ¿Qué significa el naranja? Ya, los colores indican la intensidad con lo que las precipitaciones se van a presentar en el país, como vemos en varias provincias del litoral, de la sierra. Napo, Pichincha y Zamora, Chinchipe, vemos que están pintadas de naranja. ¿Qué significa eso? Vamos a tener tormentas eléctricas, me dice usted. Sí, el día de ayer se registraron la mayor cantidad de tormentas eléctricas, en especial en las zonas o en las asentaciones, en las poblaciones asentadas en la estribación de cordillera, en la cordillera de Pastaza, de Napo, de Morona, de Zamora, Chinchipe. Pero asimismo, tuvimos algunas precipitaciones en el norte de Cotopaxi y algunas zonas de Pichincha y Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. En este momento ya se están desarrollando lluvias con tormento. Ahora, bueno, nosotros salimos en Cuenca, somos un canal que sale en el austroecuatoriano, que es muy visto, nos están preguntando, son las fiestas de Cuenca. ¿Cómo va a estar el comportamiento de la temperatura en el austroecuatoriano durante este periodo, que son las fiestas? Bueno, tendríamos un poco más de brillo solar, un poco más de sol en las mañanas, en las tardes obviamente más cubiertos, probables lluvias. Ya tuvimos las lluvias más intensas días anteriores en las zonas de Cañar y Azuay. Se espera que en los siguientes días existan precipitaciones, pero no de esa intensidad. En especial la lluvia se concentraría en las zonas de estribación de cordillera de la Amazonía. Ahora, coméntenos, vamos ahora al mapa que estamos viendo acá, que también está pintado. Esto es lo que está pasando en este preciso momento. ¿De qué se trata? Esta es una imagen satelital que nos indica las zonas donde se están desarrollando nubosidades que generan precipitaciones. En especial vemos que en este momento se están presentando lluvias con tormentas en la provincia de Santo Domingo de Rosáchilas. En algunas zonas del noroccidente de Titincha tenemos algunas lluvias generalizadas en el sur del país, en especial en Zamora, Chinchita y en Loja, que están de acuerdo al aviso meteorológico emitido el día 30 de octubre. Y esperamos que en la tarde nuevamente tengamos algunos eventos de lluvia. Lo que vemos pintado en rojo y verde, esas serían las precipitaciones. Así es, es probable que esas zonas sean las más vulnerables a precipitaciones, según las imágenes satelitales que utilizamos para el monitoreo de la atmósfera, en especial en estos momentos en el país. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido Guillermo Flores, técnico de pronósticos del INAMI. Como ustedes han escuchado, va a haber lluvia en la zona de la Amazonía, pero también tormentas eléctricas en Pichincha, en lo que es Napo, en lo que es Zamora, Chinchipi. El austroecuatoriano va a presentarse soleado en el día y lluvias en la noche. Esta es la información que se registra aquí en el INAMI. Volvemos con ustedes a estudios. Bueno, muchísimas gracias.